Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9 En esta ocasión vamos a jugar uno de los juegos más ridículos que pude encontrar en internet Este es John Cena's Sexy High School Adventure Es un... es un Dating Sim Donde el objetivo es, pues, hacer que Senpai Cena nos note, ¿no? Para los que no sepan, un Dating Sim es un juego donde tú vas presionando Con tu teclado, con tu mouse, escogiendo diferentes opciones que te van a dar O sea, realmente el juego es más de leer y de tomar decisiones Pero igual eso presta situaciones muy ridículas, este diálogo muy extraño Y este es uno de los más extraños que he visto Este juego te tienes que ligar a John Cena Y todos los personajes de este juego, excepto el principal, son John Cena O sea, todos, todos tienen un nombre diferente Ahorita van a ver, ahorita van a ver, pero sí Este es un juego muy ridículo Vi un Let's Play de él, pero este juego aparentemente tiene varios finales Así que voy a procurar tomar decisiones diferentes a las que vi en ese Let's Play Porque vi el final malo, entonces obviamente no voy a querer mostrar ese Porque ese es el más fácil de conseguir Así que sí, voy a tratar de tomar decisiones diferentes Que no hayan visto en ese Let's Play para ver a dónde vamos, ¿no? Y bueno, vamos a darle ¿Has jugado este juego antes? Ahí está lo que les dije de diferentes opciones Eh, no Ok, nosotros somos Focosan No sé cómo se pronuncia eso, pero bueno Oh man, it sucks, I have to move school Ah, este vato se tiene que cambiar de escuela Oh, my friends were bullying me Si todos tus amigos te bulleaban, no eran tus amigos Pero al menos espero que pueda hacer mucho más amigos en Cine High La escuela se llama Cine High Para que vean cómo va a estar este juego Huh, nadie está aquí Ay, papá, no más es Cine Senpai Hey there, it's me John Cena No es cierto Ah, vamos a ver Wow, you scared me Wow, John Cena Hey, you're the new kid, right? Glad to have you here Thank you, where should I go? You'll probably meet the teacher Meet Mr. Cena Ah, eso no te haría a ti Ok, no Or you can hang out with me and the gang Ok, I'll think about it Awesome, later Oh, shoot, what should I do? Ok, tenemos de opción Ir a el Esta música, no Hombre, no, no Escuchen esa música Si, es el tema de John Cena Pero en otro instrumento Entonces las opciones que nos da Es ir al salón De El señor Cine O seguir El grupo de Senpai Obviamente Tenemos que seguir al grupo de Senpai Digo, queremos que Senpai nos note Cine, wait up You run and run Until you catch up with Cine Senpai Ok, corrimos para alcanzar a Cine Ok, ya lo alcanzamos Oh, hey, bro I want you to meet everyone Oh, nice Nos va a presentar a los demás This is Johnny The tough guy of the group Don't get on his bad side O sea, se puede decir que este es como que el bully, ¿no? Este es Johnny Yo, chump Don't get in my way Ok Alright This is Jonathan He in the stalker tip like al Ofos Jajajaja Este no lo había visto Jajajaja Ah, con los lentes y las plumas Me imagino que esto debe ser la corbata O a menos que sean los botones Jajajaja Bastante pequeño Pero bueno You've already listened to the lesson But understanding enough Oh, a mi me hubiera encantado ser así en la escuela Oh, oh, oh Este es el Este es el profesor Mr. Sina And that's it for today Remember to do your assignment On the history of the WWE Built by tomorrow Ok, entonces ya nos encargaron tarea You leave the classroom with everyone else What should you do now? Encontrar a Cine Senpai O ir a casa Eh, pues Vayamos a encontrar a Cine Senpai Digo, queremos que Senpai nos note Entonces, vamos a buscarlo Yo doy color ramble Find nothing Vergas Ya empezamos mal No lo encontramos Fuck this I'm going home Eh, bueno No sé si sea fuck Considerando todos los asteriscos que tiene aquí Digo, fuck Solo es cuatro letras Y esto es como Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ocho letras No mames O sea Peven que quieras censurar Pero Vergas No mames Not so fast, chump Oh, Dios, no Return quickly Oh, es Johnny Es el bully Hey, nerd You better work on my assignment Or else Ah, ya nos van a bullear Vergas In fact, take this He washed your nuts into a puddle Completely drenching them Ah, que hijo de puta Nos tiró la tarea al agua Ah, crap Fuck that guy Fly back Run home like a crybaby, chump Pues miren Pues miren Obviamente Pues Al bully No lo vamos a empinar Menos siendo Johnny Sina Si, este Johnny No, como sea Entonces tendremos que irnos llorando a casa Man, I don't need this You both need back home Oh, vergas Oh, man Teach's gonna kill me Or Johnny's gonna do it first I'll just go to bed It's late Entonces Johnny Ah, no Fockel-san se fue a dormir Oh, man I had a horrible night Oh, shoot The assignment I completely forgot about it But I don't have my notes What do I do? Oh, no Fockel no puede completar su tarea Por lo que hizo Johnny Fuck I'll see you when I go to school Ok Ya llegamos a la escuela Who should I go to? Mmm Ok Entonces Aquí nos está dando cuatro opciones A ver A quién tenemos que buscar Podemos buscar a Sina-senpai A Johnny No sé por qué iríamos a buscar al bully A Jonathan Que es el nerd O al Este O al profesor Este Pues Yo digo que Sina-senpai O sea Vaya El objetivo del juego Es que Senpai nos note Sina-sina Wow What is it, champ? I lost my notes And didn't do my assignment What do I do? Hey, bro You came to the right guide Let's do it together Oh Interesante Ok This is tricky What happened in 1998 With the WWE belt? It's simple That's when After a few minutes You get your assignment done With Sina Oh Genial Entonces ya completamos la tarea Excelente Thanks, John Hey, no problem, champ Oh, damn We gotta get to class Prono Ok Ya regresamos a clase Ay, no No superan los sprites Son ridículos So, class Hand in your assignments Ok, ya entregamos la tarea You proudly hand in your assignment To the teacher Thank you all Johnny Is yours the same As Jonathan's again? Oh Torcidote Oh, no This time Mine's legit It even says Jonathan Cross out with To say your name No, mam Está hecho el nombre de Jonathan Que verga Come on, teach I need it So I can join the WWE For the last time I won't fix your grave Not cool Johnny storms out angry Dang There he goes again Now, where was I? Oh, yeah Today's lesson Ok You nearly fall asleep in class Barely making out What the lesson was about Wow Foco Del Prono No la mueve Casi se queda dormido Bueno Yo también Hacía lo mismo And that's how Brock Lesnar Got Pamlo No homework today But remember That the prom is tomorrow Wait, the prom's tomorrow? We have a prom? Well, yeah You didn't know Nobody told me Well, there's no time To explain it School's over Get out Ah, que chido No nos explicaron nada De este baile Creo que prom's Es una especie de baile, ¿no? Algo así No estoy muy bien informado Con la palabra Pero creo que es una especie de baile Pero no sé Para qué es ese baile No sé si sea solo una celebración O algo así Tengo que investigar eso Pero, es más Lo voy a poner aquí en pantalla Para que ustedes sepan Porque yo no voy a saber ahorita Qué demonios es prom Entonces, este Es bailo mañana No hemos visto ni una chica En este juego Oh, well I think I know Who to invite for the prom Mmm Ya sabemos aquí Vamos a invitar You pick up your phone And call Ah, hijo de puta No nos dice A quién invitamos Today is the day Day of the prom I wonder if my date Is here yet Oh, I think I see them now Bueno Considerando que todos son John Cena Pues Es obvio Este Oh, shoot That's not them Oh, no Es el bully Hey, chump What are you doing With no date, huh? Oh, I'm just waiting For my date Well, I got my piece of ass Ain't that right, sweetie? ¿Qué? ¿Qué? Oh, por Dios ¿Qué? John Cena con megaboobies Una tanga Y maquillaje Oh Fuck Dios mío, ¿por qué no hizo este juego? Jane Cena Oh, no, no, güey, no mames He he he, you're so funny, Johnny Pie What did I say about calling me tan in front of everyone? You witnessed Johnny doing an Irish whip to Jane, knocking her down ¿La golpeó? He holds a pin One, two, three Ding, 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 ding Johnny stands off proudly You didn't see me Well, that was weird You're probably inside Si, digo, el baile es adentro, probablemente tu cita estaría adentro Oh, man, ¿dónde están? Oh, ahí están ¡La huevo! John, Cena, Cena-senpai Hey, bro, ¿me llamaste aquí? Cena, quería decirte algo Oh, ¿ya vamos a llegar a esa parte del juego? Shh, you don't have to tell me anything Ah, la verga I knew you were a good guy when you first stepped through the gates Ah, you'll always be my champ Oh, Senpai me notó Cena-senpai Hey, let's ditch this joint and go back to your place Oh, esto se va a poner Se va a poner Oh, yeah Ah, estamos en su cuerpo ¡La música! ¡Está bien el tema de John Cena por el piano! No mames So, are you ready? Never been more Oh, yeah No mames Go right in Oh, oh, Dios Estos... Oh, fuck Yeah Ah, estaba... Oh, jajaja Oh, yo pensé que... Ustedes... No, no Ustedes no saben que estaba pensando I got you Count the pin Ah, shit One I gotta get out Two No, 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 no Three Yeah Ding, 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 ding Wow, you're really good That was fun We should wrestle more sometimes, champ Yeah, thanks a lot Oh, okay I got a friend I guess I turned from a champ into a champ Senpai and... Oh, sí Senpai me notó Okay Entonces aquí se termina el juego ¿O había más finales? Oh, wait They have to go to school tomorrow Okay Tell what's on from Oh, shoot I'm late I'm gonna get to class quick Oh, esto va todo tarde otra vez Oh, no, you don't, mister Otra vez el bully What? Security guard It's past homeroom School's closed to newcomers What? ¿Ahora no puedo entrar a la escuela? ¿Y por qué tres días puesto? No, olvídalo Wait, ¿cuándo hicieron esto? ¿Cuándo hicieron esto? After what happened last night Aparentemente, había resson en la prom Pero no lo hice I practicado a la escuela en la casa ¿Qué le da siendo tan... tan sucio? ov Ok, esto no lo había visto Check under the bed, check in the bookshop, check in the toilet ¿Qué se pone que estamos buscando? Una forma de escapar Me imagino que debajo de la cama sería la mejor opción Nothing Bueno, entonces no Toilet, me imagino, es mejor que un librero You see a rope and a turnbuckle En el inodoro ¿En serio? ¿A rope? What if I... You stick your hand in the toilet and tuck the rope It isn't coming out Come on, you... You put it out and the toilet water starts draining What the... Suddenly, an idea springs to mind I'm going in As the gospel says, never give up You body slime into the toilet and go through the magical pipeline A ver, espera, no, 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 no A ver, espérate, ¿qué? ¿Qué? ¿Estás diciendo que acabo de hacer algo a la Super Mario? No mames Oh, ok, sí, esto es definitivamente... Wow I never seen anything more beautiful Well, other than John Cena's fantastic conquering of the Undertaker's trick which happened I see an exit Haha, I'm out Oh, ok Creo que así Supongo que así fue como se escapó el Chapo, entonces But I smell worse than a locker room I'd better get home and change out of my clothes Wait, who am I even talking to? Thank you Wow, el juego se acabó de dar cuenta Ok Now I'm really confused Wow, these have been among the most exciting days ever I don't think they could be tough Yo pensé que ya se había acabado el juego, entonces el de Senpai no era el final Hello? 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 Hello, Foco You're late again, sit down Now, class, we're going to learn how... ¿Está temblando? What now? Oh, jeez, it's an earthquake Oh, look at the sad face and the tears No, I think it's something far worse Come with me, children, we need to go down Downward, Teach I'll show you Oh no, it stinks down here ¿Otra vez en el drenaje? Can it jump? Acaba de... Acaba de... Oh, no mames, este juego está horrible Teach, my abs are aching How long do we need to keep walking? Until we can find it Stop There it is La música cambió Pero esto no... Esto no tiene nada que ver con John Cena, creo yo ¡Qué chingados! Blarg ¿Es neta? Stand back, fall beast Who said that? No es cierto Hombre, te estás mamando No mames, no Ay, güey Stand back, children For it is high Sir Jonathan Cena of York Y tiene armadura y tiene pantalones Oh, bueno, no sé si sea el sprite que está encima de todos los demás sprites No, creo que todos son pantalones I'm here to slay this evil monster once and for all Blarg I thought this was just a high school sim What the heck's going on? You shall meet thine elf, fall beast Blarg No mames Help, I had lost Blarg He shall go for the pin I lose my knighthood Oh, fuck ¿Qué hago? Ver Pilear contra el monstruo Ayudar al Sir Cena Eh, se supone que yo no la muevo, ¿no? ¿O cómo está eso? Vergas, ¿qué hago? Ver, obviamente no Esa es una opción mala Ah, y pues Supongo que peleando contra él le ayudaría también, ¿no? Hey, chump Huh You tackle the monster in the chest, knocking the knight onto the ground What are thou doing, squad? You'll hit the fuse box You tackle the monster into a fuse box, aligning the sewer Arrgh Todo enojado Y sí, trae pantalones Come at me, chump ¿Qué onda con esta música? He tackles you, knocking you to the ground Ugh Did I die? Did I get pinned? I can't lose I need to remember what everyone taught me No Ay, ¿es desfoco? No mames Bueno, obviamente no No puede ser, ¿verdad? Ref, ref Count them I need to remember the most important person in my life My love Sina-senpai All the things we had Sí Tantas cosas que hemos pasado juntos en estos tres días Ay, chump Good times Wait a minute What am I doing? I have a match to win Blarrr One Come faster Two Come on Three Yeah Ding, 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 ding No Uh-oh Did I die? Oh, no I think I did Don't worry, my son Is that No, it can be It most certainly is It's me Jesus Sina Does this mean I died? Sadly, yes But your sacrifice Did not go unnoticed Look down at the world To see what happened to everyone Sina-senpai Kept meeting new students Until he He got his PhD In Resol 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 Resolgrafy This guy No mames Con este juego Okay Johnny was arrested For multiple cases Of assault And steroid abuse Wow He is currently Serving five Life sentences A sixth one Was recently added However For loitering Around the ring Mr. Sina Kept teaching Until he was forced To retire He later Started a gym And taught people How to make people Not see him No mames Con este juego Jonathan ran For congress And later won The elections For the president Of the WWE And all of this Wouldn't have been Possible without you You stopped the monster So you inspire Everyone to never Give up The world Thanks you Wow I don't know What to say All you need to say Don't worry about it True end Oh El verdadero ending Conocí a Jesús Sina Este Este juego es ridículo Este juego Oh Dios Es la cosa más Ridícula que he jugado En el canal No Mames Yo creo Yo creo que ya es suficiente No Ya vimos el verdadero ending Si quieren ver más de este juego Lo puedo jugar En un futuro episodio Porque claramente Hay varias decisiones Que no tomé No creo que las de la cárcel Hubiera sido diferente Pero si Si quieren ver más finales De este juego Díganme Este Yo la verdad Dios mío Es la cosa más Bizarra que he jugado Y de eso que jugué Este Trio The Punch Never Forget Me Y jugué también Ay que otro juego raro jugué No me acuerdo Pero este definitivamente está Hasta arriba Junto con Trio The Punch Vergas Que droga Se debió haber metido El tipo Que salió con este juego No mames Bueno Nos estamos viendo En el próximo Video de Let's Play Que probablemente No sea este juego Quizás en el futuro Pero no pronto Eh Síganme en el canal Suscribanse Y todo eso Y nos estaremos viendo En el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!